7 de la mañana, 13 minutos, como todos los jueves, el columnista de lujo de mañana, Silvestre, el expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica. Buen día, Pepe, ¿cómo estamos? Buenos días, un gusto saludarlos a la distancia, querido. Así es, gustazo, gustazo enorme. ¿Cómo andamos, Pepe? No todas, de vez en cuando hay alguna que no es tan pálida. Fíjate tú que yo creo que hace unos cuantos días hice un comentario en esta radio de que no se justificaba de que ni Ucrania ni Rusia se pudieran poner de acuerdo y mutuamente vender el trigo que tenían. porque los pueblos de África fundamentalmente lo están necesitando desesperadamente para el pan, para los videos. Y decía que Ucrania es el 8% de la exportación del trigo mundial, pero Rusia es el 20, el 22%. Y se hablaba de que estaban bloqueados los puertos ucranianos, pero estaban también en los hechos bloqueados los puertos del Mar Negro, que son los fundamentales para que Rusia saque el grano. Ahora parece que se les prendió la lamparita. Y en el medio del desastre acordar que unos y otros pudieran disponer de su trigo y venderlo. Los rusos no los podían vender porque con las sanciones no podían descargar a los puertos, los barcos no pagaban los seguros, etc. y una cantidad de traumas por el asunto del bloqueo. Y nosotros porque Rusia le estábamos bloqueando los puertos. Ahora se les prendió la lamparita a los europeos. Y por lo menos, me parece que empieza a salir ese trigo para atender las necesidades, nada menos que de África susariana y parte de los países asiáticos que dependen enormemente de ese trigo. Por eso te decía que dentro de la amargura y dentro de la tristeza, de vez en cuando hay algún chispazo de carácter positivo. Pienso que este mutuo arreglo debiera ser una puerta que se fuera ensalzando y que la humanidad ayude para de alguna forma o como mínimo desembocar en un armisticio o algo por el estilo. Pero creo que no le conviene al mundo estos tambores de guerra. Y sobre todo, los latinoamericanos, no entrar en la locura de un mundo dividido en dos bloques y que haya que estar con uno y que el otro sea como condenable. Porque sería nefasto para nuestra independencia económica y para nuestra propia independencia política. Tenemos que estar en juego porque da la impresión de que se intenta dibujar una nueva guerra fría y esto es un disparate en la época en la que vivimos. Hago votos para que tengamos por lo menos la cabeza clara de no entrar con nuestros instrumentos a participar en una orquesta que no dirigimos. Totalmente, totalmente. ¿Por qué te digo esto? Sí. Porque ya veo la prensa internacional y por allá aparecen los comentaristas y se va gestando una idea de que estamos en un mundo irreconciliable y del verso a esta vuelta. No va a ser como el mensaje cristiano de la colonización española o la lucha contra la esclavitud de los ingleses cuando salieron en la época de la Reina Victoria y todo. No, ahora va a ser por la democracia y la libertad. Y ahí marchamos en espiego. Entonces, independencia en la cabeza y buenas relaciones con todo lo que se pueda. Clarísimo, clarísimo. Porque como usted decía también algunas semanas atrás en nombre de la libertad de esa palabra tan preciada hoy te venden cualquier cosa. Sí, en nombre de la libertad te rompen el lomo a palo y sobre todo te augeré en el bolsillo. Es la libertad a lo vivo. Eso no tiene nada que ver. No, no, porque todo abuso siempre está rodeado de una uriola que nunca dice las finalidades concretas. Recordemos que fueron a Irak a buscar bombas atómicas, ¿te acordás? Exactamente. No encontraron absolutamente nada. Nada. Pero la deshicieron. Exacto. Y así sucesivamente. Fueron a Afganistán y ya sabemos lo que pasó. Y entonces recordemos aquella frase de Valdivia a Dios rogando y con el mazo dando nos ganaremos del cielo lanzada y cuchillada y en palabra a los indios. Esa es la historia de los imperios. Tengamos memoria. Tengamos memoria. Como hay que tener memoria que nos la recuerdan a veces en esta impunidad que tienen las palabras, las palabras, la confesión de John Bolton, este ex asesor de Donald Trump, ¿no? Pepe, que por estos días ha dicho que él sabe organizar y organizó muchos golpes de Estado y que Donald Trump no. Donald Trump. Es tremendo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué de fachatés, no? Sí. ¿Qué? ¿Qué sensación de impunidad, no? Este, porque ni siquiera, ni siquiera tiene catadura de reserva. Se, se dice especialista en golpes de Estado. ¡Qué bárbaro! ¿Qué? ¡Qué bárbaro! Y bueno, este, este es el mundo en el que vivimos, así que, querido, con el nicho campero, desconfiado como un caballo tuerto. Totalmente, ¿eh? Y de una derecha que parece más brutal, cada vez más brutal a nivel del mundo y por nuestros pagos también, ¿eh? Bueno. Pepe, querido, un abrazo enorme y hasta el próximo jueves como siempre. Hasta siempre. Chau, chau, Pepe, gracias. El Pepe Mujica, como todos los jueves, las reflexiones, ¿eh? Hoy en tonos gauchescos, pero, jaja, reflexiones al fin del Pepe.